Ay, mi vida ya ni sé qué hacer, tu mirada me engañó Ves la luz del sol, ves la luz que se va Corazón que dice la verdad, de repente te olvido Y esta sensación que te vas, que aunque todo pase ya no vuelves a pensar En este corazón que será tan fácil se te olvida un gran amor Pero qué más da, si te vas, sigues tu corazón Ay, mi vida ya se terminó Tu mirada se perdió y esta sensación que no estás Y aunque todo cambie ya no vuelves a soñar con este corazón Que será tan fácil se te olvida un gran amor Pero qué más da, si te vas, sigues tu corazón Y sigues tu corazón Te vas, ya no digo más, te me vas Y sé que no lo puedes explicar, ya no volverás ¿Qué será? Ay, mi vida, ¿qué será? Y a este corazón No dejas, tan fácil se te olvida un gran amor Pero qué más da, pero qué más da, si te vas, sigues tu corazón Y a este corazón, sigues tu corazón ¿Qué será? Y sé muy bien que ya no volverás